de la tarde y noche de este jueves y también a lo largo del fin de semana esperamos este panorama. La diferencia es que empieza a disminuir la probabilidad de precipitación, sobre todo de sábado para domingo va bajando esta probabilidad de lluvia, aunque todavía esperamos por ahí algunos chavascos, la intensidad será menor y también de corta duración. Observamos dos ondas tropicales que son esas franjas de color amarillo que nos siguen indicando la inestabilidad en el sur, en el sureste, hacia el centro del país, donde están aportando esta precipitación, también mucha humedad, para esta tarde donde la máxima estará alcanzando veintitrés grados, el ambiente templado, el cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, hay más lluvia para esta noche, con dieciocho grados, fresco, mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la probabilidad de precipitación es un sesenta por ciento y definitivamente es un porcentaje de tomarse en cuenta, un porcentaje alto. Viernes, sábado, domingo, llega el fin de semana, y la lluvia se mantiene. Cielo medio nublado, catorce, quince grados como mínima, máxima de veinticuatro, veinticinco, templado durante las tardes, aunque, como ya le anticipaba, esta probabilidad de precipitación baja, sobre todo el domingo, hasta un treinta por ciento, y ya tendremos, ay, mire, ese respiro que tanto necesitamos de la lluvia, y es que los encharcamientos y las inundaciones han estado a la orden del día, y ya hace falta salir de casa, pues, con mayor confianza, o simplemente lavar el coche y la ropa. En el estado de México, Parecatepec, Texcoco, en Atizapan, en Tlanepantla, en Naucalpan, ese Chalco, mayormente nublado y tormenta eléctrica, con veintiuno, veintitrés grados como máxima, fresco, atemplado para esta tarde, sigue la lluvia, también en Toluca, mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, y veinte grados, ojo que en Toluca, la probabilidad de lluvia es muy alta. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más buenas días.